bueno pues hoy como os he dicho en las redes tocaba hablar de onda porque yo creo que onda a pesar de haber ganado peco bagnaya la carrera de manera alucinante para mí lo que hizo ayer peco bagnaya es una cosa estadosférica estadosférica pero estamos en un mundial en el que todo esto pues pasa por alto y se están diciendo muchas cosas de márquez yo no hablar hablar de márquez porque crea que lo merezca más hablar de márquez porque todo el mundo está hablando de márquez y si queréis luego hablamos de bagnaya pero de hecho asumo y lo digo muy claramente que es injusto que estemos hablando de mar márquez por una derrapada o por una salvada o por ese adelantamiento que sí que es muy espectacular que se tendría que hablar no digo que no y se esté obviando o ignorando lo que hizo bagnaya que yo creo que es una cosa que es un nivel o sea bagnaya estuvo ayer un nivel yo creo que con este reglamento ahora mismo es imposible creo que es imposible mejorar esa moto y ese tío y ese piloto ahora mismo ahora mismo me quedé alucinado con bagnaya pero qué pasa que estamos en lo que estamos estamos con más márquez ha vuelto a mar márquez la gente alucinada con mar márquez y realmente obviamente cuando una persona hace lo que sale mar márquez pues la gente nos entretiene porque porque hizo esa salvada y porque hizo ese adelantamiento que yo veo más estados férico ese adelantamiento que esa salvada ok pero qué pasa que todo este vídeo empieza a raíz de una conversación con josé tesouro nuestro analista no en en terre aquí en el canal pero que no ha podido entrar ahora igual puede pero al momento no puede entonces qué pasa que carlos checa hizo unas declaraciones no como que la moto de márquez no era buena nuestra márquez no tiene grip o no sé que no tiene tracción dijo no entonces ya estamos un poco pues haciendo lo de siempre no con mar márquez viendo el vaso medio lleno bueno medio lleno a rebosar no normalmente entonces yo creo que aquí sí y sin ánimos ni mucho menos de criticar a mar márquez de onda yo creo que tenemos que ser un poco más exigentes todos y bueno la prueba está hoy en el test así visto del test tres prototipos para para márquez o sea tiene una fábrica este tío tiene un contrato de cuatro años y la mejor fábrica del mundo que son capaces que yo no tenía en duda esto no por el tiempo de fabricación sino por el protocolo de coordinación de mover a una fábrica como onda para que le ponga en pista lo que le haga falta o sea digo esto para que partamos de la base de que si mar márquez no va bien con la onda no hay excusa señores yo creo que es una reflexión seria y coherente hoy que me digas aprilia que tiene menos recursos suzuki te diría vale pero dime que puede esperar que le puede negar hrc amar márquez nada otra cosa es que no sepan encontrar lo que les falta eso es otro otra cosa vale pero no hay excusa partiendo de esta base no hay excusa esta es mi primera reflexión vale buenas tardes rubén gauna qué tal entonces ayer se estuvo hablando yo creo que bueno bueno partiendo de la base que el mundial necesita gente como mar márquez vale porque porque anima a la fiesta pero ayer pues ya salen los comentarios los típicos que la moto es una mierda que no sé que lo típico y yo este comentario de la moto es una mierda la moto la onda lo llevo escuchando desde desde el 13 creo desde el 13 o sea mar márquez se va ganando siempre con una moto que es una mierda vale o sea eso es así yo creo que algo más habría que analizar no porque es injusto que a un piloto de la talla de mar márquez se diga desde que llegó al 13 que está apretando una moto que no es buena yo creo que onda no se le puede colgar la etiqueta que no es buena que sea difícil o que sea lo que sea lo aceptaría pero que no es buena una onda no es buena bueno por no pensar en lo que haría otro piloto con esa moto vale que yo es otro debate que ahora lo queremos comentar aquí de acuerdo pero bueno esta ha sido mi primera reflexión de que hay que ser un poco más exigentes y no ir siempre con bueno con él con la excusa bajo el brazo vale porque yo creo que márquez no tiene excusa ahora mismo lo del físico es que lo ha dicho él lo ha dicho él que el físico el brazo me refiero a la lesión está recuperado o sea todo el mundo tiene secuelas físicas de las motos mucha gente tiene dujalas tuvo y tal pero hacer de eso un comodín de cuando algo no va bien el escala el físico no puede no sé qué es que siempre estamos con lo mismo no yo creo que el moto gp actual ha dado un cambio muy radical muy 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 radical y hay que ser conscientes de eso lo he dicho muchas muchas veces lo he dicho y nadie está hablando de esto bueno no hablando como merece el tema y quiero hacer un paralelismo con de la etapa márquez de moto gp que hace un paralelismo de lo que está pasando ahora con lo que pasó en 2015 con bristón de acuerdo o sea está pasando un poco ahora en desde que llegó esta nuevo neumático el 2020 está pasando un poco lo que le pasó a márquez en 2015 y aquí voy ya en 2013 cuando llegó mar márquez a moto gp había situación bastante cómoda para los oficiales porque porque era bien dos marcas en el título eran dos marcas y cada marca tiene un piloto líder o sea era un mundial a dos básicamente si tú llegabas a hrc número uno y te entendías con la moto tu tu máximo rival por el mundial era un piloto era el número uno de yamaha más o menos era así como muchos aceptó que sea un mundial a cuatro pero era un mundial como ahora vale no ni nada que ver entonces qué pasa que cuando márquez llegó al mundial de 2013 se encontró a danny bueno que el superó a danny mérito de márquez aquí no hay debate pero se encontró dos yamaha que estaban en la miseria con el motor y esto si vais a internet lo veréis que habían problemas y yamaha no estaba en forma en 2013-14 tenían problemas a ver esto de las motos al final siempre lo mismo tú tienes un paquete y o le sacas de rendimiento o lo coordinas todo bien o no puedes explotar lo yamaha en el 13-14 no tuvo un paquete el motor fallaba lo leí por ahí en con lorenzo forcada que hacían que el motor les daba problemas y tal entonces a qué me refiero a que con una yamaha muy vulnerable de motor que no podía compensar porque corría demasiado o sea tienen los problemas con el motor onda era muy superior y márquez que lo veíamos ganar o sea si vais a vídeos del 13-14 veréis a márquez ganando pues moviendo la moto por todos lados yo me acuerdo las poles de márquez yo flipaba las poles de márquez en el 13 llegaba a la moto a unos límites llegaba y la moto se le movía por todos lados y hacía las poles de acuerdo entonces ganaba pues llevando la moto por donde él quería derrapando levantándola de atrás un medio metro en texas bueno era era un cachondeo realmente vale era sobradísimo que pasa que en el 2015 yamaha arregló su motor y lorenzo y rossi pudieron pilotar como ahora se está pilotando por raíles que decimos vale entonces qué pasa que a márquez aparte de sus problemas con la moto que el motor lo que sea que eligieron un motor más agresivo aparte de esto él no podía pilotar como el 13-14 por qué porque ese pilotaje este pilotaje no 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 es productivo si si tú tienes una moto capaz de ir por raíles por el sitio y fino y fino eso es muy difícil superarlo con un pilotaje muy agresivo y moviéndose la moto por todos lados vale y el 15 ya vimos que por cierto a dani pedro salito mejor que márquez en el 15 porque dani no pilotaba como pilota márquez entonces márquez me acuerdo que sus palabras eran del 15 eran decir vamos a intentar ser más suaves vamos a intentar ir más finos vamos a intentar no sé cuántos y se pegó todo el año de las rastrones y no ganó el mundial vale lo ganó el lorenzo aquel año entonces ahora estamos en esa misma situación entonces estamos intentando que una vez llegada la carcasa 2020 y honda fabrique una moto para sacar casa más estilo lo que hablamos una moto más trazadora y tal márquez se integre todo esto con mar márquez que es ahí donde estamos de acuerdo entonces es una situación complicada complicada y qué pasa que la moto llegó a catar con mucho grip detrás os acordáis y ahora dicen que le falta grip yo lo dije a josé tesouro el otro día esto no es que la moto no vaya bien esto es que márquez la está cambiando para volver a sus necesidades de acuerdo su necesidad es que es que él la lleve por el sitio de atrás de baile un poco que no sea tan una moto tan rígida y tan por raíles y esto que han hecho porque hoy hoy lo han dicho en el test de el test de jerez lo han dicho digo atrás a paul también le ha quitado la moto catar que cuando me entera digo es que poca vergüenza no porque una cosa es que tú mejores el tren delantero como está haciendo maverick no maverick no le va bien el tren delantero pero no para eso pierde el trasero y aquí que han hecho con la moto de márquez llevarla para adelante y perder un poco el grip atrás y la moto que la pueda mover más a su gusto que es lo que hemos visto estos días por eso decían que tiene poco grip o por lo que sea que en portimao ya lo dijimos que la moto se le movía más atrás que él necesita pilotarla más como antes pero qué pasa que ese pilotaje no es efectivo si tú ves a bagnaya o a cuartar aro por el sitio sin fallar frenando muy tarde dejando correr la moto lo justo abriendo gas superar eso con un pilotaje como el de márquez de hace de la época brixton es muy difícil es súper difícil entonces como onda va a diseñar una moto capaz de que con un tío con un pilotaje tan tan brusco y tan y tan como decir la palabra tampoco efectivo a nivel de paso por curva pueda vencer a una moto como la ducati o sea realmente yo creo que estamos en una posición de decir que onda tiene una mala moto y sí que tiene un conflicto con los pilotos complicado de resolver que nunca digo que no van a resolver de hecho el año pasado lo acabaron arreglando mucho incluso estaban mejor yo creo con la moto del año pasado que era una mezcla de las dos cosas a lo que tienen ahora de acuerdo entonces márquez ganó tres carreras el año pasado pero si os fijáis aparte de la de de la de austin y la de y la de alemania la que ganó en misano fue por descarte porque ya ya se iba ya se iba no podía seguir el ritmo o tenemos el ejemplo de motorland en motorland la márquez iba bien pero es que era imposible pasar vale entonces estamos en una situación yo creo técnica muy complicada para marc para intentar que onda le dé todo esto que necesita yo estoy disfrutando mucho porque lo estoy viviendo antes de que pasara todo esto ya dijo vamos a entrar una etapa alucinante técnica de cambios y tal y lo pasa que estamos en un discurso totalmente siempre favoreciendo a mar no si la moto va mal en catar porque tiene grip o hasta la moto le va mal a mar si se la ponen ahora para él hasta la moto no tiene grip bueno es que quizá lo que están buscando es muy difícil de encontrar vale solo esta era mi primera reflexión y os voy leyendo vale hola effects de te has suscrito merci tío bueno esta ha sido en la introducción de onda no y bueno ahora estamos en el test de jerez y lo que os decía está onda con toda la artillería toda la artillería o sea tienen que tienen que tener resultados que yo creo que los van a atraer pero no deja de que de que tiene un problema un problema o sea aparte aparte si cogemos la diferencia de ahora con el 16 19 o sea la gente que tiene referencia la etapa de márquez de con michelin que ganaba siempre no y donde estaban los otros en la miseria qué pasa que eso con el nuevo reglamento eso ha cambiado ha cambiado y eran no están todos a la miseria o sea hay rivales no como gracias por aquí no y van tío lo de bagnaya ayer fue un flipe pero quiero ver si es flor de un día es igual si es flor de un día no ese momento ese momento técnico de bagnaya ayer bueno es que cuánto quedó márquez a ocho décimas no su vuelta rápida creo es que es que es otra categoría es otro nivel sabes vale sí igual le cuesta encontrarlo pero ayer por ejemplo es un ejemplo claro de eso oye que tú me digas que ese ese nivel no lo va a conseguir y lo va a bajar pues márquez tendrá más posibilidades pero llegar a este nivel márquez que llegó bagnaya hostia yo creo que es lo que tú dices iván si al final van a ya no consigue ese nivel y lo baja pues igual mal que sí que tiene sus posibilidades pero llegar al nivel de ayer de bagnaya hostia yo creo que lo van a pasar mal en onda y con márquez lo van a pasar mal porque márquez no es un piloto tan fino y tan trazador y tan vale y tan no sé tan técnico en este aspecto no es más más brusco más más hábil tiene más manos es más es más no sé cómo decirlo más más eléctrico no pero no tiene esa finura que requiere este campeonato y luego otra cosa ahí ya con esto acabo y os leo márquez ayer hizo una cosa que aparte de la del derrapaje este y aparte del adelantamiento hizo otra cosa que es de adn márquez total y es el tema del curro que se dio para llegar a lo que hizo o sea la gente dice que o sea yo no va gracias por la suscripción por arreglado una suscripción a les busques muchas gracias tío lo estoy viendo aquí tío y mola mola gracias gracias aparte quiero destacar aparte ahora hablaremos de la rapada está en la salvada y del adelantamiento aparte hizo algo yo creo que estratosférico que es lo que hizo estratosférico el fin de semana en sí o sea ya márquez a pesar de no tener este punto que yo digo de finura para ir a como fue bagnay a cuartarero en estos momentos y tenga ese punto menos él tiene una habilidad para buscarse la vida y acabar en un cuarto cuando podía haber sido un séptimo un octavo tranquilamente por potencial puro porque márquez se coló en la en la q2 en la en cuarta en posición en cuarto creo que es el cuarto no en parrilla a base de chupar rueda y que lo llevasen y eso le hizo engancharse con miller que la gente dice es que con miller iba iba no podía adelantarlo es que no es que no podía adelantarlo es que él solo yo creo que hubiese estado cinco segundos más atrás o sea él hizo lo mismo en carrera que en la q2 miller le llevó dice yo voy a rueda de miller que no puedo con él pero bueno como tiene ritmo yo tiro para lanti y donde me lleve me lleva sabes y eso que tengo ganado se puso la rueda de la ducati y claro que no pudo adelantarlo si es que su posición natural no era esa o sea no tenía un ritmo para él ir así la prueba está que luego es cuando se quedó más solo ya bajo el ritmo pero él iba con el gancho detrás de miller tirando para adelante para adelante hasta donde llegue o sea hizo hizo una táctica brutal o sea es para quitarse el sombrero con los problemas técnicos que tenía y la enfermedad que tenía llegar acá al gran premio y hacer eso en la q2 camino me parece bien yo yo sólo pero les penalizaría pero como es legal de momento hay que aceptarlo y después en carrera meterse de las de miller y tirar tirar hasta hasta donde llegase que luego ya se sabía que tenía más ritmo leches para caro vale y luego los pasó cuando cuando pudo bueno cuando pudo porque son todos fallos los adelantamientos que ahora lo comentaremos y al final llegó donde llegó tío pero un 10 porque ha sacado un cuarto de un gran premio que estaba para estar el 7 o 8 tranquilamente bueno lo dijo él mismo o sea que no es que lo diga yo lo dijo él o sea que ole que márquez lo que dice porque este mundial a pesar de no tener este punto que tenía del pilotaje que estoy diciendo no quiere decir que no pueda luchar por él vale porque es un tío que teniendo un poco menos que los demás un poco menos a base de insistir a base de pelear a base de de acosar al rival puede acabar con él tranquilamente o sea no le hace falta para el mundial a márquez no hace falta ser más rápido que los demás no hace falta sólo con poder estar en el grupo delantero ya está ya puede hacer presión ya puede hacer sus cosas que es un poco también lo que hacía rosy muchas veces no que a veces no era el más rápido pero sabía gestionarlo y amargarle la vida a los demás vale a base de pilotaje me refiero o sea que es tomar marquez tío chapo y va a ganar carreras yo creo bueno puede ganar carreras y a pesar de no ser el yo para mí la combinación marquez onda con este reglamento el mayor poten los más fuertes yo creo que puede ganar el luchar por el mundial tío o sea que para mí chapo vale ahora vamos ahora lo comentamos a mí tengo aquí un mensaje de richard 848 quitando márquez pico es el piloto con más talento del mundial de largo desde moto 2 ya sabía venir bueno bueno talento si te refieres a habilidad márquez si te refieres a finura claro que es más eficaz la finura de magnaya o la agresividad de márquez yo creo que la la finura de magnaya o sea ojo pero bueno vamos a vamos con la salvada con la salvada está que está salvada obviamente es una salvada pero quiero decir una cosa que ayer no pude decirla en el canal porque íbamos muy de culo con el horario y tal y al final los de tiempo pero quiere decir que está salvada no es para mí nada no tiene que ver con las de antes de acuerdo está salvada de márquez obviamente tiene todo su mérito ni mucho menos decir que no pero es una salvada que se la va un poco adelante la moto se le cierra y tiene tanto agarre esta moto estas motos actuales con el neumático trasero que la propia moto de atrás es un neumático le hizo de palanca lo levantó sólo él hizo de equilibrista se quedó quieto vale y lo que hizo la moto la misma moto cuando volvió el neumático a tener la misma moto levantó y eso es medio tu suyo porque tienes que ser muy hábil y confiar mucho en ti contigo mismo pero no es para nada lo que hacía antes lo que hacía antes entrar a muerte con el delante se le cerraba y a base del codo iba y va peleando con él para cerrar la dirección y a base de la dirección la conseguía levantar o sea la otra sí que la levantaba realmente él a base de historias pero ésta ha sido más una cosa más que va relacionado con el propio adn de esta moto y de este reglamento lo que es tanto soporte que tienen atrás las motos y que hace que los pilotos no puedan pilotar tan libres van muy marcados por la línea no esto hablando con tesoro por whatsapp le explicado que esto bueno yo sabéis que no sé si sabéis que yo hago es no guard con bota dura vale estas tablas que son tan rígidas no y a mí me pasa bueno es para entender un poco lo que estoy lo que estoy diciendo no a mí me pasa a veces yo tengo una tabla muy larga y muy dura de estas de gigante que tiene un soporte brutal y yo ya no yo tengo una edad ya no estoy fuerte a veces no puedo con ella hay veces que de mi propio cansancio estoy tan cansado que me caigo estoy girando me caigo estoy arrastrando por el suelo y el canto de la tabla tiene tanto barrio que cuando coge un bache la tabla me tira otra vez para arriba a la propia tabla me levanta eso es un poco lo que yo quiero reflejar de esta salvada de mar márquez que es muy diferente a las otras y que más que levantarla él fue la moto otra vez que no se acabó de perder atrás delante la perdió pero de atrás no y la propia rueda atrás hizo otra vez que se levantase mar márquez que fue brutal fue brutal y y ésta si os fijáis es una salvada que se suele ver otras veces también en otros en otras en otras en el moto 2 hemos visto alguna y tal es una salvada más típica más normal que lo que hacía antes que lo que hacía antes siquiera totalmente firma más márquez esta es una más habitual que no se ven cada día pero es más habitual de que la propia moto de atrás aún no se ha ido y la propia rueda atrás te levantas te levanta vale exacto más o menos alex resbala el neumático el perder la velocidad recupera el grip exacto vale más o menos es esto vale pero que la moto para que os deis cuenta del real de realmente el potencial que tiene estas motos en paso por curva en en grip imagínate lo que está costando a pilotos más menudos como márquez o paul mover estas motos y llevarlas a sitio con el enorme grande agarre que tienen atrás no son motos muy 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 que van por el sitio vale y esto de ir por el sitio es un poco lo que lo que pasa con los adelantamientos o como decía hace un momento en twitter he puesto un vídeo vale lo tengo por aquí ok que es una cosa que hablamos al principio de temporada ok no tengo por aquí donde está vale y es este tweet vale este tweet bueno lo ha recuperado estado a la hora de comer me puesto con el móvil a ver vídeos antiguos porque tengo hay muchos y no sabía en qué vídeo estaba no hay varios lo que hablamos del tren de citó y que vamos para la fórmula 1 todos estos vídeos que hicimos siempre temporada estábamos recalcando esto con este reglamento con más alas con este neumático cuando los neumáticos funcionen y haya grip iremos a un carrilito a un carril que se puede adelantar vale entonces me voy a poner a ver si se oye no sé si se oye esto vale pero bueno es el lo que mandas al reglamento y las motos se adaptan al reglamento y el reglamento es muy específico y ahora ni márquez ni nada ni las motos se han adaptado al reglamento y la prueba hasta que las motos casi todas van igual casi todas menos ducati que tiene más potencia y tiene un poco más de stop and go tiene más ventaja en situaciones de menos grip pero las demás es que van todas casi casi iguales con estos con los neumáticos antiguos sí que podías hacer otro tipo de moto vale porque podías bueno pilotar más más en v las curvas más cerradas más girar más al centro acudió a hacer cosas más raras pero ahora no ahora todo el mundo vamos a ver bueno a ver si esto lo acertamos también porque en un no sé qué vídeo dijimos lo del trenecito entonces vamos a ver carreras del trenecito porque la trazada si os fijáis va a ser siempre la trazada buena es casi casi muy igual a todos los pilotos no puedes moverte de la trazada mucho mucho entonces esto va a provocar carreras muy 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 bueno yo siempre recuerdo la de motorland del año pasado que iban márquez y magna ya que magna ya estaba marcando un ritmo al límite de la tecnología que digo yo y márquez es que para que se salía un palmo de la línea ya es que no podía saber el pilotaje si no vas por la línea no es efectivo entonces eso supongo que nos hará ver carreras bastante en línea en fila y esperar que los neumáticos bajen o pase algo para que pasen cosas porque si los neumáticos no tienen grip durante toda la carrera vamos a ver esto y que vamos a ver pilotos haciendo un enorme esfuerzo físico y concentración para estar a ese nivel tantas vueltas por por una trazada por el punto exacto cada vuelta para muy 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 robots y esto yo creo que va a ser el factor clave de este año de que los pilotos se concentren y sacar a carrera primero buscar una buena posición en parrilla para no quedarte ya en el embudo atrás y que te escapen dos y después aguantar todas las vueltas hasta el final a un ritmo bueno demoledor bueno has escuchado no esto es lo que pasó ayer en jerez no esto es lo que pasó ayer y lo que se está es quejando todos todo el mundo se está quejando de esto vale pues te iban gracias tío y ahí va la pongo por aquí porque creo que iban me ha pasado la foto porque es un poco lo que está explicando entiendo no iban que la diferencia de hostia tío que curro que curro iván tío gracias gracias esto lo que ha pasado iban vale antes de saltar los adelantamientos me pasa una foto de anterior de otro año con pedrosa aquí esto con zarco y aquí vemos un poco la delante como saca humo bueno aquí bueno está la salvo que yo no me acuerdo ya de esta pero bueno y está pues bueno la moto a pesar de estar así derrapando pues están como más estable en la moto no que aquí vemos que la delante es una caída básicamente y la otra pues bueno es una cosa que la moto se ve bastante más estable vale no es de twitter bueno es de twitter vale pues de twitter pero ya me vale tío vale pero es un poco lo que estábamos hablando ok gracias iván tío te agradezco mucho bueno no sólo esto te agradezco muchas cosas que siempre estás muy pendiente de cosas del canal y me va muy bien tío te lo agradezco un montón vale habéis escuchado el whatsapp el trenecito es claro entonces si estamos hablando de un reglamento que que no permite los adelantamientos o varias las líneas cómo va a hacer más márquez para solucionar su problema no cómo lo va a ser porque visteis bagnaya y cuarto aro ritmos similares es que es imposible es que es imposible bueno alexis pagaron estuvo también detrás de márquez y de miller y no pudo usar hasta que no fallaron no pudo adelantarnos y tener mejor ritmo hasta que tenía problemas atrás de chattering de delante no iba bien porque no tenía apoyo con la aerodinámica y tal pero estamos en una situación de qué los adelantamientos son son posibles cuando tienes un tío muy lento delante por ejemplo hemos visto a rings y a márquez haciendo remontadas sobre pilotos con mucho menos ritmo pero cuando han llegado un piloto similar se han quedado allí sabes estancados ya no tienen más ya lo que es la lucha se está perdiendo con este reglamento y esto lo quiero decir porque yo que soy muy crítico con los domáticos quería decir que que yo soy partidario de eliminar esta carcasa esta carcasa actual 2020 ha condicionado mucho el campeonato lo condiciona todo los hall shots las alas todo pero el inicio de todo ha sido un poco también de este desfase ya que tenemos ahora de tener este campeonato no ha sido un poco más esta carcasa tan ancha atrás con tanta superficie de apoyo que hace que tengamos unos ingenieros diseñando una moto tan 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 radical que a mí me encanta que los los pilotos vayan con estos estilos pero creo que con la carcasa anterior con la carcasa 2016-19 con buenos compuestos los que quieren trazar también pueden trazar y no obligan a los pilotos como márquez o otros pilotos o incluso a rins no que rins también es un piloto que angula mucho las curvas no tienen tanto hándicap con esta carcasa por ejemplo ayer rins en jerez pues bueno la suzuki les cuesta un poco más porque angulan más las curvas y son curvas más dejar correr la moto entonces tienen más problemas con esa carcasa aún lo tienen más vale o sea yo soy partidario de esta carcasa 2020 lo he dicho varias veces en el canal pero si alguien ve este vídeo que esta carcasa si la eliminan que es muy fácil es cambiar la de la famosa demanda lica del 18 esta forma más redondita o con menos superficie de apoyo ahora que sea más entretenido el mundial se podrán ver líneas un poco diferentes se podrán ver rectificaciones antes de entre la curva que entró no entro a veces ahora no ahora si no entras ya te llevas al otro por delante y esto fue un poco el motivo del adelantamiento ya de mar marquez a la desesperada no que no puedes meterte hasta el centro la curva desde si no estás pegado al piloto que tienes al lado esos adelantamientos de llegar a depurar y meterte cada vuelta lo que pasa moto 3 por ejemplo es imposible en moto gp entonces que el mar que entró ya con todo y se fue no sé si fue 15 20 metros para afuera vale que al final se lo vi bien pero para que veáis en la situación en la que estamos no otro día alex espacaró en argentina que iba con la ducati de martín bueno al final paralelo se tiene que poner en paralelo paralelo y entrar casi la misma trazada por el sitio bueno pero aquello adelantar y meterte es muy difícil y a veces se salen del rebufo vale y claro la moto detrás del rebufo se comporta diferente que fuera sabes entonces todo todo varía tío y es muy es muy es un campeonato muy muy con tendencia fórmula 1 y fórmula 1 yo creo que la gente no no le gusta deportivamente hablando aunque hay mucha gente que lo sigue esto es un fenómeno que yo no entiendo pero estamos en lo mismo táctica de recoger rebufos y todo esto estamos ahora mismo en eso y la pelea la pelea que vemos en moto 2 o en moto 3 en moto gp se está perdiendo con este reglamento bueno os leo ahora vamos con suzuki que ahora entra manolo vale sí 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 van ahora te sabes del rebufo y te vas largo exactamente exacto ok mezcalina pura las alas esas que ponen generan turbulencias al de atrás no es que generan turbulencias que también es que hacen un vacío tan grande o sea tu moto está configurada para que le dé el aire y en el rebufo tienes menos carga entonces no funciona como como la fórmula 1 detrás del rebufo la moto no va bien porque no tienes la carga o sea las alas no están funcionando y tú configuras la moto para ir con alas y te metes en un rebufo no hay carga aerodinámica y la moto no funciona de acuerdo es tan básico como eso effects de mezcalina pura súmale los neumáticos michelin sí pero llevamos dos carreras que más o menos están funcionando y hay que decirlo si os fijáis en el directo de ayer no hablamos de los neumáticos de acuerdo y eso es bueno a pesar de que hoy ha salido una noticia de rings que ha tenido problemas con de feeling delantero y yo lo dije también en un vídeo ver ojo la suzuki con que el delantero de michelin está en el límite y no sé lo que le pasó exactamente feeling con el delantero pero él salió atrás no tuvo no tuvo aire limpio y yo creo que el grupo quizá eso le falló porque de mí estuvo rodando sólo todo el rato mire no no llegó a rodar en grupo no tuvo este problema de acuerdo ok la final configura las alas la frase configura con las alas con aire exacto mezcalina pura ha quitado el aire sucio y la han vuelto al efecto suelo como los 90 bueno esto de esto del efecto suelo mezcalina es esto de la ducati eso que han hecho en la quilla vale que es para hacer un poco el efecto ventosa que digo yo no pero bueno yo es que esto el tema de aerodinámica es un tema que yo creo que se han equivocado en las motos y no es yo creo que las motos le quita toda la emoción lo que tiene lo que era ir en moto realmente no pero espero que lo quiten tío o que lo quiten o lo controlen más o hagan algo tío porque porque lo que decía el otro día con tesoro está condicionando el pilotaje de pilotos menudo más pequeños y menos corpulentos con capacidad de de ellos llevar la moto a sitio yo ya hemos hecho a palanca que está mal dicho pero para que me entendáis no estamos viendo sufrir a pilotos más más pequeños más bajitos gente que no puede llevar la moto sitio vale por ejemplo en ducati bagnaya ha tardado más que miller en llevar esta moto le ha estamos viendo lo en aprilia con mal es y con maverick en honda todos son del estilo de acuerdo entonces ahí hay un problema que están perjudicando pilotos más pequeños que no pueden estás con mucha carga la curva tienes que con la misma carga levantarla y volver a meterla o sea está el pilotaje eléctrico de mar márquez con todo esto se lo están limitando sabes o sea que esto lo tienen que quitar con el tiempo o reducirlo no por cierto vamos a ver unas fotos de mar márquez de hoy porque estaba aquí enrollándome con lo de con lo de con lo de ayer y hay que las fotos tío que me queda flipado tío está déjame quitarme este es por lo déjame quitar mi foto un momento porque esta foto tío no está no es pues está ahí no se ve tío no se ve no se ve no se ve o está hay una joder a no voy a ver no la descarga o hay una que las alas de la onda las alas las han cambiado vale han vuelto aquellas parecidas a las que tenía el año pasado que las probaron en pretemporada también y las fotos de la moto de márquez de hoy que dice que han probado tres prototipos hay una que tiene menos que tiene menos espera ya está aquí malo en un momento que tienen menos menos carga aerodinámica vale o sea que aquí un poco todo esto como como está vale dejamos el tema márquez aquí le vamos a ir con su su que tengo aquí menos lo vale